La Universidad Politécnica de Valencia ha celebrado la segunda jornada de ciberconcienciación. Su objetivo es concienciar al personal de la importancia que tiene la seguridad de la información y del conocimiento que se genera y se maneja a diario dentro de la universidad. Las campañas de desinformación que son, quien las promueve o que pretenden, han sido algunos de los temas abordados en la jornada. Es un tipo de ciberamenaza, además de amplio espectro, porque llega a toda la población y consiste en difundir noticias falsas con una intención económica, política, estratégica. Además se ha hablado de las fake news como realidad cotidiana, sus efectos y la posibilidad de defenderse ante ellas. Tiene una parte, lógicamente, de intención y una parte técnica, tecnológica, porque este tipo de noticias, cuando se propagan en las redes sociales, pues habitualmente se propagan de forma automatizada, mediante lo que llamamos bots, que sería algo como robots, ciberrobots. Y entonces parece que una noticia la ha propagado millones de personas, cuando realmente no es así, ha tenido un único origen. La Delegación de Defensa en Valencia y la UPV han organizado esta segunda jornada de ciberconcienciación.